La Zona Cero Muy patagónico, espero que no acabes como los indios de semejante nombre No, espero que no, y aparte mi altura tampoco es la de los patagones, que eran bastante gigantescos Yo estoy dentro de esa altura media española, no estoy tirando abajo Pero por Dios, qué masacre en el siglo XIX Qué masacre, sí, sí, fue uno de esos genocidios de los que no se ha hablado mucho, pero que es una pena porque apenas han quedado restos Pero bueno, lo mismo también pasó un poco más arriba con los mapuches y con otras etnias Pero los patagones es verdad que entraron a saco y un gran pueblo, ¿no? Pues se perdió muchísimos vestigios, pues bueno, por una malentendida política de colonización Y fíjate que estamos hablando de uno de esos pueblos fascinantes en cuanto a sus leyendas Ponte el centro del micrófono Jesús a un puntito de la... A un puntito de la... A un puntito de la... Que quiero ese sonido grave tuyo, esa voz de hombre que tienes Es verdad que lo que pasó con los tehuelches y los patagones fue terrible Sí, 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 parecían turcos cocinando armenios Nada, que fue una eliminación total Sí Es que no es de absoluto Se fue erradicar de la faz del planeta Completamente Toda una cultura para... Sí, el último alacabuz, el abuelo Felipe, murió creo en 1937 Pero ni siquiera los norteamericanos, ¿verdad? No, fue un alacabuz total, no hay nadie Sí, 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 no hay nada, absolutamente nada Nada, los testimonios, los tehuelches, los ondas, los alacabuz, no queda ninguno Bueno, fue el testimonio de Pibaceta, ¿no? Bueno, los tajuelos corrieron la misma suerte Sí, pero nos queda por lo menos el mito de las ciudades de los Césares, ¿eh? Nos queda, nos queda Eso sí, y eso da para mucha conversación, Jesús Yo creo que sí, estamos hablando de la ciudad de los Césares, que es un poco la tule patagónica Ciudad o ciudades, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ahora hablaremos un poco, ¿no? Cómo el mito se va tergiversando poco a poco Pero bueno, realmente hay que hablar de una ciudad de los Césares Donde hay una leyenda Bueno, casi podríamos decir que hay un hecho histórico Que hay unos tausarabos Y a partir de ahí se genera este mito Pero se genera por distintas vertientes Tres, tenemos localizadas, Carlos y yo Y cuando digo que tenemos localizadas Porque fue uno de los capítulos que dedicamos En el libro de seres y lugares en los que usted no cree Entonces desarrollamos con, bueno, pues yo creo que con bastante profundidad Todo este mito de la ciudad de los Césares Otra palanda, que es uno de los nombres Otra palanda, sí, sí, sí Vamos a aclarar también que decimos ciudad de los Césares No por randilocuencia, sino porque fueron dos los llamados César Que se acercaron por allí, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, el nombre de nosotros es Francisco César A un explorador español que trabajaba para Sebastián Caboto La historia comienza en 1526 Hay que también poner la época porque hay que darse cuenta Lo que significaba ir hasta la Patagonia en 1526 En una cáscara de nuez, poco más o menos que con tres velas Y partir hacia el sur a unos mares embravecidos y complejos Todavía hoy en día Es bien conocido que pasar Cabo de Hornos Es todavía la gran prueba de los marineros Es cierto Te pones un pendiente Claro, que los marineros españoles y portugueses A partir de Magallanes utilizaban el estrecho Magallanes Pero como solamente había pasado Magallanes Tampoco era tan sencillo encontrar en 1526 El hecho cierto es que Sebastián Caboto Parte de España en busca de la legendaria Ofir En busca del país del oro de la Biblia Fijaros que es curioso que buscaba el país de la Biblia en Brasil No deja ser interesante Un día habrá acabado esto Bueno, lo cierto es que recogió en las costas sur de Brasil A los supervivientes de una expedición A la de Juan Díaz de Solís Que había sido destruida por los indios Y dos supervivientes le contaron En la existencia a Paraná Riva De un rey al que llamaba Blanco Que gobernaba una tierra muy rica Bueno, tres años después Como no lo encontraba Francisco César Que era el primero de los Césares de los que vamos a hablar Partió con 14 soldados Hacia el interior de la Patagonia Que grandes expediciones Enviado Enviado por Pero fijaros lo que es O sea, parar en la costa de la Patagonia Y ponerte a andar Hacia el interior con 14 personas Y bueno, bueno, un poco de suerte Dos mil kilómetros más allá A ver qué encuentro La verdad es que No encontraron la ciudad perdida Pero lo que encontraron Ellos firmaron que era una provincia Llena de gente Muy rica en oro y plata Relacionada con ciudades del interior de América Leyendas que se iban corriendo entre los conquistadores Y que pronto fue llamada Como una especie Por su nombre pero en plural La ciudad de los Césares La ciudad en la que Francisco César aseguraba Haber encontrado Pues bueno Una civilización comparable A cualquiera de las que se había encontrado En la antiplanicie Del Perú O en México Lo curioso es que Una vez que volvió a Centispíritu Que al momento de Capoto Y le contó Francisco César Lo que había Bueno, y le va a contar Lo que había ocurrido Encontró que los indios Lo habían destruido Como no tenía Ninguna otra forma De salir de allí Dado que no tenía Por dónde Por dónde encontrar La expedición que lo había traído Pues bueno No tenía ninguna importancia Decidió atravesar Los Andes enteros Para llegar a Perú Donde sabían Que estaban las tropas De Pizarro La verdad es que La ciudad desapareció En ninguno de los textos De No hay ninguna referencia más En ninguno de los textos La conquista del Tahuantinsuyo Del Imperio Inca Y por tanto Lo único que podemos rastrear Como origen De la ciudad En principio Es esta oscura y borrosa leyenda Lo que ocurre es que A diferencia de otras leyendas Míticas Que han ido desapareciendo Ya que hemos hablado De las siete ciudades Del Chivo La del Dorado La ciudad de los Césares Sigue teniendo vigencia Hoy en día Y sigue teniendo vigencia Hoy en día Porque como descubrimos Jesús y yo Detrás de la leyenda De los Césares Había muchísimo más Que lo que era Meramente una erudición Bibliográfica Lo que está claro Jesús Que por más que busquemos Por más que niemos Expediciones multitudinarias Con 14 soldados Por más que lo intentemos Con un vázquez coronado arriba En los Estados Unidos Aquí ni las siete ciudades De Cígola Ni el Dorado Ni los Césares Escondidas Sí que están Desde luego Y tanto Y tanto Incluso se llegó a dar Alguna longitud Más bien latitud Se hablaba de los 45 grados De latitud sur Donde podría estar ubicada Estamos hablando un poco De la frontera Muy marcadas Muy todo Sí pero nada Imposible localizarlas Pero tiene su lógica Vamos a ver Por eso Es un mito Que conviene saber Los orígenes Carlos ha explicado Un poco La parte histórica Es decir Cómo surge Cómo a través Del capitán Francisco César Se empieza a conocer Estas noticias Y después Si tiramos de Nilo Vale La ciudad de los Césares Ya queda más o menos Establecida dentro Del imaginario americano Pero Donde puede estar El origen Realmente De este mito Entonces Hay como tres variantes Y la resumo Una es La de la ciudad Del rey blanco Es la mítica ciudad Pedrida de los incas Que estaría situada En algún lugar En los confines sureños Del reino incaico En la que gobernaba Ahí dice la leyenda Un legendario Y todopoderoso señor Denominado el rey blanco Ojo No por su piel Sino porque los índios Decían que estaba cubierto De láminas de plata Bueno Pues esto sería Un poco la ciudad De los Césares indios Se juntaría con otra leyenda Con eso un segundo mito Que lo constituyen Las leyendas nacidas En torno a náufragos Que llegan a las costas De la Patagonia ¿Qué náufragos? Bueno pues Hay unos cuantos Como muy bien definidos Dentro de todo Lo que son las historias ¿No? Pero hay como Dos vertientes ¿No? Muy definidas Una es Los náufragos Que se casaron Con mujeres indias Generando un reino mestizo Y la otra vertiente Es Los náufragos Esta vez son más numerosos No necesitan Mezclarse con las Con las indias Y entre ellos Pues empiezan a tener Una especie de Descendencia endogámica ¿No? Y crean una nación blanca En el interior De los Andes Estaríamos hablando Entre el paralelo 45 O el 47 De la latitud sur Sería La de los Césares blancos Pero como piel blanca Ya no estamos hablando Del mito inca Incluso hay una vertiente ¿No? Que es la de los Césares Osornenses Es curioso porque Es una leyenda Que habla de una ciudad Que se funda En medio de un lago Por refugiados De la villa de Osorno Su nacimiento Se sitúa En una revuelta araucana Mapuche Al finales del siglo XVI Y la destrucción De estos puestos avanzados Españoles En el sur de Chile Entonces Todo surge Alrededor de Osorno Y por lo tanto Los Césares Osornenses Serían estos descendientes Que logran sobrevivir Y que A partir de Sus mitos Y de sus testimonios Pues da origen A la leyenda De los Césares Y el tercero Es el que surge Ya posteriormente Es decir Ahí tenemos como una base Muy latente Muy real Es decir Hay náufragos Que es verdad Que crean ciertos núcleos De población Y después En el siglo XVII y XVIII Surgen los escritores Que buscan Una utopía Para desarrollar Un poco Como la república De Platón Pero en este caso La república Por ejemplo De los Césares Holandeses Según la novela De Burg Donde sitúa Toda esa utopía Que él deseaba De la ciudad perfecta En esta ciudad De los Césares Diciendo pues Auténticas maravillas Incluso en su estructura En su forma de gobierno Que es una república En el lujo De las ciudades En el comportamiento Caballeroso Que tienen Sus habitantes Una utopía preciosa Bueno pues Si juntamos Todos estos dos mitos Es lo que ha hecho Que una ciudad De los Césares Se haya permitido Permanecer En el tiempo Hasta muy bien entrado El siglo XVIII Incluso en el siglo XIX También hay alguien Algún romántico Poco documentado Que ha intentado Buscar otra vez En la ciudad de los Césares Cuando no se ha dado cuenta De que De la leyenda De los náufragos Se convierte En un mito Y luego Se convierte En una utopía Entonces esta ciudad Carlos Para que nuestros oyentes Se aclaren ¿Estaría en la actual Argentina? No En la frontera Entre Argentina y Chile En algún punto De los Andes En la zona de los lagos Al sur de los lagos De Chile Tirosorno Que todavía existe Como ciudad Podéis estudiar Como bien ha dicho Jesús La primera gran rebelión Mapuche Era uno de los principales Puestos españoles Al sur del río Bío 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 Que luego fue la frontera General del Virreinato Con los araucanos Pero Se supone Que tenía que estar En algún punto Por lo tanto Como muy bien explicó Jesús Entre los 35 Y 45 grados De latitud sur Una de las zonas Por cierto Más bonitas del mundo O sea Las cosas como son Es una verdad preciosa Y lagos Que es Chile Y lagos Si puede ser Chile O puede ser Argentina Podría estar A caballos dos En algún punto Más o menos mítico De la frontera Lo interesante es que Como lo ha dicho Jesús Que ha explicado muy bien La formación de los tres mitos Se crea la historia De una utopía Pero es que esa utopía Es rastreada De manera real Varias veces En la historia Yo diría que El primero de los viajes Para intentar localizar Lo que hasta entonces No era más que una leyenda Lo hace el pobre El propio Pedro de Valdivia Que mandó a tres de sus hombres A explorar las tierras del sur Y bueno Encontré el creto Buscando Si hubiese mandado A la mujer Hubiese descubierto la ciudad A los habitantes Y los tesoros Si Es verdad Es verdad La tía dura La verdad es que Él envía A una pequeña expedición A buscar los restos De la Famosa armada Del obispo de Plasencia Que en 1540 Había navegado En los archipiélagos Del sur de Chile Bueno Lo cierto Es que Estos tres Bueno Tres de los De los que habían enviado Que eran Jerómeno de Alderete Alonso de Tula Y el capitán Pedro Sutilio de Narváez Le dijeron Que se había encontrado Con las resonancias De un reino Al que ellos denominaron Fijaros que el nombre Es curiosísimo Por eso es asiático Lin Lin Y que ese Reino del Lin Lin Era denominado Por los indios La Prapananda Ahí empieza a gestarse El segundo de los nombres Que ha citado Jesús al principio Con el cual Pasa a ser conocido el mito Lo interesante Es que A pesar De que se trata De una leyenda Ya directamente relacionada Con la del Dorado Aquí Lo que se está buscando Es una construcción Originada por europeos En territorio americano Aquí hay una novedad total Claro ¿Cómo se mezcla Todo esto con la utopía A partir del siglo XVIII Es lo más bonito De la historia Porque El reino del que se empieza A hablar en toda Europa Existe en algún lugar Perdido los Andes Donde era muy difícil Llegar hasta bien Entrado el siglo XIX Y de cierto modo Todavía es difícil Llegar hoy Se empieza a convertir Como en el reino perfecto El reino perdido El reino de los hombres blancos Colocados en algún punto De las sierras australes Donde se ha creado Una civilización maravillosa Y a partir de ahí Se va mezclando Con nuevas ideas Y nuevas teorías Que surgen En los siglos XVIII y XIX E incluso Como luego veremos En el XX Bueno pues Estamos buscando La ciudad de los Césares Y no precisamente Por su riqueza Sino por el hallazgo De un reino ideal Un reino ejemplar Claro Pero esa ya tengo Que es la última variante Que es la variante utópica Pero en un principio Surge el mito Y en verdad Se convierte en un dorado Porque si quieres Tengo unas pequeñas descripciones De lo que se decía De lo que se contaba En aquella época Y que sugirió Que muchas expediciones Fueran para allí Para encontrarlo Está claro Que aquellas expediciones Cuando estamos hablando Del siglo XVI o XVII No le movía tanto Encontrar una república ideal Allí no había Amazonas No se hablaba de Amazonas Por lo tanto El mito sexual No era el que más llamaba la atención Pero sí era económico Entonces, ¿qué cosa se contaba? Bueno, pues hay una narración Del siglo XVIII Donde describe la ciudad Con todo lujo de detalles Por ejemplo Dice de ella Que las casas eran De piedra labrada Con puertas tacionadas De joyas Y con muebles de plata Y de oro Incluso las más modestas viviendas O sea, que allí No había ricos y pobres Sino que todos más bien Eran ricos Dice que los hombres Y las mujeres De la ciudad de los Césares No conocían el dolor Ni la enfermedad Y los ancianos Siempre morían durmiendo Fíjate que muerte más dulce Comentan también Esas leyendas Que vivían de la agricultura Que roturaban los campos Con arados de plata O sea, ¿qué? Como se tiene el lujo De tener mucha plata Pues ¿para qué? De hierro De plata Y cultivaban la pimienta Cultivaban rábanos En fin, todo tipo de hortalizas Y alcanzaban un tamaño gigantesco Que tenemos también Ese famoso mito de las hortalizas Que es ahora de México Pues en la ciudad de los Césares Ya estaba La única entrada Que tenía esta ciudad Porque estaba rodeada Por montañas Menos por una parte solo concreta Estaba protegida Por un puente elevadizo Y la ciudad era tan grandiosa Que se necesitaban dos días Para atravesarla De extremo a extremo Finalmente Junto a la ciudad O atravesándola Había un río De nombre Diamante De la tarea Que hasta el propio río Tiene también resonancias De riqueza En cuyo lecho Era fácil encontrar Oro y piedras preciosas En definitiva Cuando sus pobladores Al parecer Según todas estas leyendas Eran de Rafa Blanca Y bestián con sombreros Querían morir Ellos elegían El día de la muerte Y las campanas Que tienen sus iglesias Porque estamos hablando También de una tradición cristiana Cuando el día Que se escuchen Esa es una leyenda También muy apocalíptica Sería el día Del final de los tiempos Por lo tanto Sería un mal agüero Escuchar las campanas De la ciudad de los Césares Y otra de las cosas Que comentan Y aquí ya se entronca Directamente con los mitos De las ciudades de las hadas Es que Solo se puede ver Un día determinado al año Y no por cualquiera Sino por gente Muy pura De corazón y de espíritu Solo se puede ver Dice Durante el Viernes Santo Quería ¿Cómo se lían un poco Todas las cosas? Quería terminar Con Bueno Concluir con Sobre lo que es La construcción del mito Pero no hay una historia Muy curiosa del siglo XX Con un elemento muy interesante Y es que en 1650 Alfredo de Ocaña Hizo una relación Sobre hechos acantecidos En la Reina de Chile Y él describe la historia De los desertores españoles Que bueno Habían escapado A la cordilla de los Andes Y cuando regresan Ellos describen Una ciudad Tal y como el mito Amarca Es decir Habitada por europeos Que además Y esto es interesante Le da un toque de realidad Afirmaban ser descendientes De la expedición De los colonos Que Magallanes había dejado Junto con Pedro Sarmiento Bueno perdón De Pedro Sarmiento Que había intentado colonizar El estrecho Magallanes En la primera mitad Del siglo XVI Bueno lo curioso Es que el 9 de marzo de 1914 Uno de los pioneros De la aviación chilena El teniente Alejandro Bello Despegó de un aeropuerto En la serranía Al espejo Y desapareció En la cordilla de Los Ángeles Entre los Andes No le pasó nada Y volvió Se le salvo Pero durante La estancia allí Le pasó algo muy raro Algo muy raro Que él describió Como su estancia En un lugar muy remoto Al que los quechua Llamaban Pachapulay Que significa algo así como Mundo viejo Bueno El extraño viaje Alucinatorio Alejandro Bello Que luego dio lugar En 1945 Una novela Que se llama así Pachapulay De Hugo Silva Bandueza Que es todo un clásico En las derechas chilenas La verdad es que Simboliza la recreación real Como una especie De alucinación De un mundo perdido Una especie de sangrila Colocado en algún punto De los Andes Donde de verdad Alguien Al describirlo Hacía todas las referencias Tópicas Los hombres blancos La riqueza Lo clásico Lo interesante Es que cuando Manuel Rojas En el siglo XIX Publicó Su famosísima novela La ciudad de los Césares Partió de la idea Más creíble Más posible Que es la de los náufragos De Pedro de Sarmiento O de los náufragos De la expedición De 1540 Acogidos a los Andes Para poder escapar De las costas Y de los indios Más peligrosos Y fundando un mundo De paz y armonía Pero es que A partir de la novela De las rojas Y de la descripción De Pachapulay Del mundo viejo Del piloto Alejandro Bello La tradición De la ciudad de los Césares Y por eso es tan moderna Se une De una manera tan íntima Con la de Agarty y Sambala Que son prácticamente Inseparables como mito Es decir Se transforma completamente En un mito Totalmente distinto El de las ciudades Que solamente Pueden ser accesibles Para aquellos que tienen Una determinada Preparación espiritual Es decir El mundo invisible Es decir Una cosa totalmente distinta Que ha tocado Muy bien Es cuando ha dicho Que se empieza a aproximar Al país de las hadas ¿Hay elementales En este mundo? No, no, no No se hablan de elementales Siempre estamos hablando De eso De una población humana Lo que pasa es que Perdida un poco En el espacio Y en el tiempo O sea No se habla ya De seres espirituales No se habla de ángeles No se habla De superiores desconocidos Como ocurre Con otras ciudades míticas Tal es el caso De Agarta o Sambala O incluso de Paititi O sea La ciudad perdida De los incas Aquí estamos hablando De un lugar de poder Un centro de poder ¿No? Donde Está habitado Por magos blancos Incluso negros O por Gente que tiene Un poder determinado Incluso el poder De hacer invisible A su ciudad ¿No? Eso es un poco El mito Que ya se transmite Cuando se sabe Que es imposible Localizarla geográficamente En definitiva Al no poder Encontrarse Este lugar En la geografía americana Que es la ciudad De los césares Lo que ocurre Es que se convierte En una ciudad mítica De la geografía sagrada Es decir Una especie De arquetipo El inconsciente colectivo Y ahí queda Y ahí estará situada Por eso es mucho más interesante Que el dorado Claro Claro Porque el dorado Desapareció Es decir Una vez que ya se buscaron Las expediciones Como solo había Una intencionalidad Crematística Económica De hacerse rico Y cuando dentro No lo encuentran Ahí desaparece Aquí no Aquí el mito se transforma Por eso es tan apasionante La leyenda De la ciudad De los césares Porque Hay una parte Sigue vida Sigue vida Hay náufragos Que dan origen Por distintas vías A esta especie Ciudadela De hombres blancos Luego se convierte En un mito Porque hay Más de dos expediciones Donde no la llegan a encontrar Y lejos de desaparecer Se convierte En una utopía Pero una utopía En el siglo XVIII A través de James Wood Y otros autores Cuando deja de ser utopía Se convierte En una ciudad sagrada Dentro de ese inconsciente colectivo Yo creo que eso es lo bonito Por eso trasciende Hasta estos momentos Pues una ciudad perdida Para muchos Pero encontrada Para otros En su espiritualidad A caballo entre Chile Y Argentina Y bueno Pues es uno de esos mitos vivientes Todavía ¿Verdad? Sí, sí Totalmente actual Bueno pues Vamos a hacer una expedición Entonces Sí, yo creo que podemos Un poco Cargar una mochila Porque hay que subir En una montañita alta Hay que andar Oh, yo creo que hay que andar Bastante Entonces ya no sé Jesús Ya no sé qué hacer Bueno, yo creo que sí Merece la pena Lo que pasa es que Habrá que cambiarla Lo del nombre ese Porque lo de la ciudad de los Césares Yo creo que ya está Como bastante desgastado Y además eso Ha generado mucha confusión Porque hay mucha gente Que piensa que tiene que haber Ver Julio César Con todo esto Y nada Más lejos de la realidad Sino que hay que ponerle El nombre El auténtico El menos conocido Que es Trapalanda Creo que es un nombre precioso Y que requerir indicar Así que qué bonita la escena Si me imagináis Acabó todo ahí en la costa Con esos embarcados En el viento A Treti diciendo Bueno, como eso es un ejército Y eso es Treti Pues mira, yo creo que Cuatro mil kilómetros Hacia el oeste Y ya Y que ya suena Y ya Y luego vas subiendo por los Andes Y te cuentas con unos estércitos Y te dice Bueno Gracias Carlos Carales Gracias Carlos Carales De nada Gracias Carlos Carales